En México se destinan alrededor de 1.4 billones de pesos cada año para el pago de pensiones contributivas y no contributivas. Sin embargo, todo este dinero no ha logrado mejorar las condiciones económicas y sanitarias de los adultos mayores, ya que persiste la pobreza. Y es que la pensión no alcanza, ya que estas personas por su edad tienen que destinar una gran parte de su dinero a la compra de medicamentos. De ahí la necesidad de activar programas alimentarios que les ayuden. Así lo comentó el alcalde del municipio de Guadalupe, Victoria, David Ramos. Y el día de hoy venimos a revisar esta entrega de este programa de despensas que tenemos para nuestros adultos mayores. Porque, como lo menciona don Agustín, somos el único municipio en todo el estado que a sus adultos mayores mensualmente le entrega una despensa sin ningún costo. Y si le entregamos, tenga o no tenga dinero, ese es un programa universal que les entregamos a cada uno de ustedes y lo estamos haciendo mensualmente.